Namaste. Cuando hablamos de yoga tradicional estamos hablando básicamente de un tipo de yoga por el cual no se puede cobrar porque es un yoga que tiene un carácter exclusivamente filosófico como darsana, como forma, como visión de vida y que está basado en una práctica interna por la cual no se puede cobrar. Nadie puede cobrar por una clase de jatha yoga, de karma yoga, de bhakti yoga, de jnana yoga. O de kundalini yoga. Sin embargo, existe otro tipo de yoga que es el yoga profesional que ha nacido el siglo pasado y que nos ha dirigido a lo que hoy conocimos o conocemos como yoga wellness. El yoga wellness que lo que busca básicamente es el bienestar psicofísico espiritual del ser humano utiliza las técnicas de yoga para llegar al wellness, para llegar al bienestar, no para llegar al samadhi. Entonces estamos viendo que mundialmente existen dos corrientes, dos corrientes totalmente diferenciadas. Una que es filosófica, que busca el samadhi y otra que es profesional, que busca el bienestar y el wellness. La mayoría de los practicantes de yoga del mundo lo que buscan es el wellness, no el samadhi. Gracias.